Muy buenas energías tengan todos y cada uno de ustedes. Bienvenidos una vez más a este horóscopo del dinerito de la semana y comencemos como siempre decretando en positivo para que la energía del dinero fluya positivamente en nosotros. Repite conmigo, todos mis esfuerzos son recompensados. Ahora sí comencemos con el primer signo del zodíaco, Aries. Aries, la carta de la participación. Esta semana tiene las cosas más en claro con respecto a un proyecto, un emprendimiento que quieres ya comenzar. El día jueves será un día clave para estar firmando algo muy importante en tu trabajo o en ese gran asunto de proyectos y ese emprendimiento que tienes en mente. Aprovecha esta buena energía que ha de venir para ti en los próximos días, siempre pensando con mucha inteligencia y con paciencia, tomando las decisiones necesarias. Tauro, la carta de la confianza. Sí mi querido Tauro, puedes sentirte tranquilo porque ese contrato de trabajo lo vas a volver a firmar. Vas a continuar trabajando de manera armónica y positiva y ya sabes en estos días recibirás una gran gran noticia con respecto a tu economía. Porque ese préstamo que tú tanto has estado pidiendo, por fin te lo van a brindar. Géminis, la carta de los sueños. ¿Qué tienes pensado tú en estos días mi querido Geminiano? Martes, miércoles y jueves son días especiales para ti porque vas a estar definiendo las cosas en tu vida. Ya es tiempo que cumplas esos sueños y que logres la economía que tú tanto quieres para ti y para tu familia. Cáncer, la carta de la plenitud, el pensamiento positivo, decreta en positivo y las cosas van a salir favorables para ti. Un aumento de sueldo viene en camino para ti y vas a sentirte muy fascinado, feliz, tranquilo y así vas a pasar unos días muy, muy positivos y con tu familia. Día jueves, viernes y sábado, unos días también para relajarse, para descansar. Leo, la carta de la amistad, el congeniar, buscar un socio para ese trabajo, ese proyecto que tú quieres. No estaría nada mal. Esos sueños que tú tienes ahorita los vas a poder compartir con alguien y este te estará dando ideas grandiosas que van a hacer crecer e incrementar tus ingresos en estos días. Virgo. Mirar hacia adentro. ¿Qué te está faltando, Virgo, en estos días para poder estar estable económicamente, para poder lograr todos esos sueños y aquellas metas que te has propuesto? ¿Qué te está faltando? Solamente tú puedes saberlo. Reflexiona el día de hoy, medita, cierra tus ojos, concéntrate y medita e investiga dentro de ti qué es lo que te está faltando para ser exitoso. Hay algo que no estás haciendo bien, mi querido Virgo, pero sé que con tu inteligencia lo vas a poder descubrir y solucionar inmediatamente. Buen inicio de semana. Excelente energía para ti. Aprovecha estos tiempos. Sigamos decretando en positivo y con mucha convicción. Con cada paso que doy, me acerco más al éxito. Y continuamos con el signo de Libra. Libra, la carta de la aventura. Arriesgate, Libra. No tengas miedo a invertir en esta oportunidad. Miércoles, buen día para reunirte con amistades, para poder ahí cultivar tus ideas y sacarles el máximo provecho. Deja los temores y deja los miedos. Las indecisiones en estas alturas de tu vida no tienen nada que ver, no son útiles para ti. Decide de una vez y cambia tu vida. Sobre todo, añade algo a tus bolsillitos que tanta falta te hacen. Escorpio. La carta de la mente, los pensamientos, preocupaciones a nivel económico, sobre todo en estos tiempos. Pero eres una persona organizada. Una persona que piensa mucho en las cosas antes de ejecutarlas, de realizarlas. Y sé que en esta semana va a ser un poco difícil para ti. Jueves y viernes van a ser excelentes días para tomar decisiones y poner en acción algunas ideas que vas a tener durante estos días. Tranquilo, Scorpio. Todo va a estar bien. Sagitario. Despacio. La tortuguita te está diciendo que tomes las cosas con muchísima calma. Porque esta semana te van a estar llamando para nuevos empleos y nuevos retos para ti en el aspecto profesional. Martes, miércoles, jueves y hasta el viernes. Estarás con muchísimo trabajo y eso es bueno. Pero debes organizar tus tiempos para que no termines agotado y demasiado cansado y así recargues tus pilas para el día siguiente. Quiero que estés tranquilito, relajadito, porque han de venir buenos tiempos para ti, mi querido Sagitario. Y no quiero que te me agotes. Ya lo sabes. Te va a ir excelentemente bien. Capricornio. La carta de la celebración y las alegrías vienen en épocas ya navideñas, ya se acerca todo y estás muy feliz. Porque sobre todo, no solamente en el aspecto emocional, sino también en el aspecto de trabajo. Porque vas a recibir una platita en estos días que va a alegrar tu vida y vas a poder hacer las modificaciones en tu casa que has venido estando planificando hace tiempo y ya por fin lo vas a poder concretar. Así que disfruta, ahorra como siempre y sonríe Capricornio. La vida hay que sonreír y ser agradecido sobre todo. Acuario. La carta de la totalidad. ¿Qué quiere significar? ¿Qué quiere decir esta carta? Que en este momento estás pasando una situación complicada, pero no te preocupes porque en tan solo tres días desde que escuches este audio, tres días vas a recibir una llamada que va a cambiar por completo la perspectiva de vida que has tenido hasta ahorita. Y eso se va a ver reflejado en tu economía. Tranquilo, el universo está conspirando a tu favor para que las cosas se solucionen. Den fe. Pisces. La carta del éxito. Tú eres una persona exitosa, emprendedora, muy, muy positiva. Y eso es algo bueno porque cuando tú eres positivo, expresas positivismo, vas a traer todo lo bueno para ti, todas las mejores energías. Estás en un buen momento, en un buen tiempo. Miércoles va a ser un reencuentro familiar. Van a hablar acerca de unos papeles y unos documentos que hay que firmar. Tranquilo, todo se va a solucionar. Disfruta, que el éxito es tuyo. Y esto ha sido el horóscopo del dinero de esta semana. Y no me voy sin antes decretar. No se preocupen que no me he olvidado. Así que concéntrate bien y repite conmigo. Merezco el dinero que está llegando a mi vida. Sí, decrétalo con convicción porque tú eres un ser maravilloso y exitoso. Bendiciones.